¡Hey familia! ¡Hey familia! ¿Cómo estamos? Bienvenidos, yo soy Mirna Caballero, la Chiqui Baby y la pregunta de hoy es, ¿a qué edad aprendiste a bailar salsa? ¡Familia! ¿Cómo estamos? Y hoy les tengo muchísima información de talla internacional y les voy a contar que para las mamás nunca dejaremos de ser sus bebés. Claro ejemplo es la mamá de Ana Bárbara, donde le dice, ¡Ay hija! Como que estás muy escotada, enseñando mucho pecho con tus vestidos. Este vestido así va o te lo están armando apenas. ¿Enseñas mucha chicholina? Y hablando sobre las madres, lamentablemente durante los días anteriores, Lolita Cortés compartió un video muy triste donde ella comenta lo que siente al perder a su mamá en estos días que pasaron. Quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros, todos los que la conocieron. Quiero agradecerles por sus palabras y por todo. Mi madre ya se fue con mi tía Maris, se fue dormidita. Porque fue una gran mujer y le pedí yo a Dios que no me le hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos. Se fue una gran mujer, que no sé mucho. Y ya nos iremos al Tenampa. Que a cantar con Maruachi. Vamos a celebrar. Le mandamos nuestro más sentido pésame a Lolita Cortés y a su hermana. Y del otro lado de la moneda se encuentra Sarita Sosa, la hija menor de José José. Se circula un video donde ella está bailando bien contenta con su esposo. Pues mucha gente rumora que mucho que le dolió el fallecimiento de su papá José José. Otros dicen que está bien, que viva la vida loca. ¿Tú qué opinas de ver este video? Oigan, la que nos sorprendió muchísimo bailando salsa, apenas está aprendiendo. Imagínense, Shakira, ella se le ve muy bailadora con su equipo que le ayuda a hacer, bueno, sus bailarines, que le ayudan a hacer sus coreografías en sus conciertos, bailando salsa al ritmo de Héctor Lavo. ¡Extra! 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 ¡Oigan! ¿A quién no se le ha perdido? El automóvil en el estacionamiento, por favor, que levante la mano a la persona que lo ha perdido. Por supuesto, a todos los pasa, pero ya perderlo durante media hora, o sea, busca y busca. Esa actriz Jennifer Garner tardó media hora en encontrar su vehículo. Hasta la tuvieron que ayudar, imagínense. Imagínense. Y estamos caminando por 10 minutos. Está en Y. ¿Sabes lo que está pasando? Estamos sin batería. ¡Ok! He cerrado de prender mi vestido. Debería estar en CSI. ¡Familia! Esto ha sido todo por el día de hoy. Me encantó estar con ustedes en esta sección tan hermosa y tan bella, que es Estalqueando a los Famosos. Cuídense mucho, pórtense bien. Mi nombre es Mirna Caballero, la chiqui baby. Ahí están mis redes sociales. Gracias a Viri, que se encuentra por acá produciendo Estalqueando, bien contenta de la vida ella. Cuídense mucho, aquí deja tus comentarios y platícame a qué edad aprendiste a bailar salsa. Y si aún no has aprendido, aquí deja tu comentario que yo todos los voy a leer. Cuídense mucho. Adiós.